Las preguntas, tus palabras suben, bajan, nunca alcanzan. Miro así por la ventana, todo cambia, la mañana llega así. Y es el fin de ayer, guardé todas las sombras que vi. En una caja en el tiempo, después la perdí. Sentí todas las cosas que vi, en un instante, un momento que vino hacia mí. Fuego nuevo del inicio, aparece el precipicio. Me pregunto qué habrá sido, de aquel inmenso río de preguntas. Que se fue de mí, guardé todas las sombras que vi. En una caja en el tiempo, después la perdí. Sentí todas las cosas que vi, en un instante, un momento que vino hacia mí. Guardé todas las sombras que vi, en un instante, un momento que vino hacia mí. Sentí todas las sombras que venís. Sentí todas las sombras que vino hacia mí. Pensí todas las com accuracy booktérs.